Y para terminar te dejo con esta imagen de Jorge Ali grabando en la isla cárcel. Aquí tengo dos cosas que decirte. Número uno, una prueba más de cómo se está trabajando por debajo del tapete para reinstaurar una vez más el que vayan de aquí para allá, de allá para acá, vengan, estén en el descaro y en la piroflauta. Y otra prueba que te demuestro aquí es que solamente regresan a Cuba los fracasados. Solamente regresan a Cuba los que aquí no logran reenganchar su carrera con importancia. Jorge Ali, lo que hemos visto de Jorge Ali es básicamente haciendo sketch mediocre en el show de Calucho, básicamente haciendo sketch mediocre en el show de Univista. Básicamente un buen actor, porque es un buen actor. No ha conseguido, no se ha movido, no ha logrado imbricarse dentro de los artistas exitosos en Estados Unidos. Y por supuesto, bueno, esto termina en el retorno al charquero. Incluso termina también con la aceptación del discurso de los comunistas. Miami es el cementerio de los artistas. Yo que me reuní con los artistas este fin de semana, yo que traigo en mi plataforma a la alcaldía la redistribución del presupuesto para el arte en Miami, te digo que el arte en Miami nunca ha estado más viva como lo está ahora. Y nunca los artistas cubanos y de todas las comunidades que conforman Miami han tenido más oportunidades de triunfar que ahora. Lo que pasa es que hay que reinventarse, lo que pasa es que hay que ir con los tiempos y que lo que pasa es hay que tener algo que ofrecerle al mercado. Esta gente, la mayoría, se ha quedado en lo que fueron, quieren vivir del pasado y quieren seguir haciendo lo mismo, de la misma manera, en el mismo tono y además que les estén pagando más. Cosas que terminan todos recalando una vez más en la fosa de donde nunca debieron haber salido. Esto es lo que da la amistad con la casita del Moco, la casita de la cultura del South West con el Moco y es lo que trae Ferdecay y sus amigos y los recogedores de curitas. Esto es lo que traen. Mediocridad que termina regresando a la isla cárcel. Te dejo, te veo mañana, gracias por la sintonía, gracias por preferirnos, gracias por compartirnos y muchas gracias por seguirnos. Gracias a BPP Law Firm, mis abogadas, que las tengo que llamar ahora para que me cuenten todo. Y BPP Law Firm, las leonas de la ley, que están disponibles ahí en ese número de teléfono, 305-549-8280.